que onda youtube aqui perfect de nuevo muy feliz por lo que esta viendo ahorita en la red de que ni siquiera se por donde empezar hay un tipo llamado que su gamer tag es pepsiman su como se llama su pagina de youtube es sensei omar 100 creo y ahorita esta haciendo mucho spam por la red anda insultando a armagedon a essence nasher a essence vegeta a muomilk y tambien a mamala fama al equipo de los cjv que es howard a tmd armagedon tambien y tambien a mi y el hasta quiso estar en mi equipo y en el de tmd armagedon bueno si no me creen aqui estan las pruebas aqui van a aparecer en pantalla ahora mismo las pruebas de que el quiere estar en el equipo ahi esta en la lista del video de kensai subrayado aqui esta diciendo malos comentarios en sus videos aqui en la de howard les dijo que se cayera porque era un novato ahm le dijo callate fat y ni siquiera howard esta gordo por dios aqui le dijo a howard que queria un 1v1 ahm a malafama le dice eso osea que bajo ha caido el mundo y aqui les mira otra les voy a dejar un video de que de me unia a un grupo porque pepo y me guiar a mi amigo y por favor escuchen lo que digan por favor escuchen hasta el pepsi 1v1 right now puto pero duelos o que? no fueron 6 no fueron 6 oye perfecto la neta ya te vi en las estadísticas y eres un random cualquiera asi que ni la hagas de nada la neta a mi cual mas pendejo me conoce el live como veran me dijeron todo eso y me dan siguen y siguen y siguen y siguen y siguen pero ustedes estaran diciendo oye es perfect tiene 200 suscriptores pero tal vez perfect tiene algo algo contra alguien y contra el sensei omar y nada mas lo esta subiendo porque si pero no mira en este video de como jugaba no por eso se lo acepte y todo osea no es un buen jugador a fin de cuentas incluso anda tirando mierda a otros canales con tal de de tener fama porque realmente era lo que queríamos incluso les voy a dejar un mensaje porque pues el tontito pues se delato en ciertas cosas miren esto la verdad pues este tipo de cosas la verdad es un poco fastidioso ya ven como les digo yo no soy el único que que ha pasado por mucho por todo esto a todo la comunidad esta arruinando a la comunidad por completo pidiendo su sumo contra uno solo porque tiene capturadora anda editando los videos si pierde obviamente no los sumo pero si los gana pues van a decir ay es el mejor y todo eso y ahí en el video donde estaba en la party hasta hasta dijo hasta el admitio que le gane 4 veces seguidas o 3 no se pero por favor yo no por favor den el like a este video y favorito solo para compartir por la comunidad yo no quiero que ustedes piensen ay perfecto nada mas quiere visitas no yo solo yo lo que quiero es que la gente vea a esta comunidad que se esta destrozando por esta persona y por favor si me pueden apoyar den el like y favorito y muchas gracias a todos gracias por apoyarme amigos que yo confio en mi comunidad y mis suscriptores